¡Viva el campeonato de Lisboa! ¡Va a la ciudad de Lisboa! ¡Aquí va a la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Dominando el campeonato de San Juan! ¡Siguiendo tiempo de la noche! ¡Viva la ciudad! ¡Guida por las que nos damos! ¡Aquí! ¡Puedo ponerte a un minuto! ¡Puere si sube! ¡Aleguense a las que nos damos! ¡Aleguense! ¡Venga! ¡Aleguense! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!